...una tarde nueva, o nueva tarde... ...aquí en los Cafés de Manhattan... ...hoy nos encontramos en el Manhattan... ...que hay en Sábados Artesanos... ...y como estamos en Sábados Artesanos... ...y se acerca la festividad de todos los santos... ...nos hemos querido venir a hablar... ...con el hermano mayor, de la hermandad de Sábados Artesanos... ...que ahora tiene unos actos muy bonitos y curiosos... ...que nos va a explicar Juan Carlos... ...buenas tardes... ...buenas tardes Manolo... ...la Virgen de la Trinidad... ...vuelve otra vez al cementerio... ...como lleva ya, ¿cuántos años?... ...vamos a contar los años de la pandemia... ...que no fue por la pandemia... ...pero que en realidad tenía que haber ido ¿no?... ...no fue por la pandemia... ...pero la hermandad estuvo presente... ...durante los dos días en el cementerio... ...y los actos se llevaron a cabo en la parroquia... ...llevamos desde 2019 Manolo... ...recién entrada la Junta de Gobierno mía... ...empezamos a hacer el solemne traslado... ...empezamos con un día... ...ese día lo hacíamos el día 2... ...y a raíz del 2020... ...queríamos hacerlo ya día 1 y día 2... ...no pudimos hacerlo... ...como te comenté... ...durante ese año estuvo la hermandad presente... ...los dos días en el cementerio... ...el año pasado estuvimos los dos días... ...y este año volveremos a estar los dos días si Dios quiere. Era una vieja aspiración de la hermandad... ...que sí muchas veces habló... ...pero que nunca se realizó... ...creo que sí... ...y no, siempre... ...verás tú... ...siempre porque... ...la proximidad del cementerio antiguo... ...a la Trinidad... ...en fin, a la parroquia... ...y es una aspiración... ...pero que nunca se llegó a realizar... ...era como una charla de café... ...decía, pues la bien podía ir... ...y sin embargo vosotros llegáis... ...y ya ha cogido un regusto... ...y está cogiendo una solera ¿no?... ...sí, está cogiendo... ...está cogiendo la solera... ...bueno, que ella misma se merece ¿no?... ...es un acto muy bonito... ...es un acto muy solemne... ...es totalmente distinto a lo que vemos en Semana Santa... ...ya que en Semana Santa pues vamos con las bandas... ...vamos con alegría... ...aquí vamos en... ...en riguroso silencio... ...simplemente vamos rezando... ...llevamos percusión solo... ...y... ...la hermandad va a... ...la señora enlutada... ...ella va a enterar enlutada... ...todos los miembros de la Junta de Gobierno... ...y el cortejo va... ...un riguroso luto... ...hasta llegar al cementerio... ...y los dos días que estamos allí... ...es un acto... ...es un acto que la verdad que yo invito... ...a todos los feligreses... ...y a todos los algecireños... ...que... ...que vengan y lo vean... ...eh... ...todo empieza... ...o va a comenzar... ...si Dios quiere... ...el día uno ¿no?... ...el día uno es el traslado al cementerio... ...¿a qué hora empieza? ...a las diez de la mañana... ...a las diez de la mañana... ...comenzaremos con el traslado... ...iremos rezando el rosario... ...hacia llegar al... ...al cementerio... ...entraremos por la puerta lateral... ...haciendo una parada... ...en el monumento a los caídos... ...eh... ...encarando hacia la derecha... ...eh... ...derecha e izquierda... ...pasando por delante de la tumba de Paco de Lucía... ...y... ...llegando hacia la capilla... ...donde estará ella presente los dos días... ...está allí durante todo el día uno... ...y el día dos también está durante todo el día... ...y después a... ...a qué hora regresa? ...al finalizar la misa... ...del día dos... ...eh... ...formamos el cortejo... ...encaramos todo... ...la misa a qué hora es? ...la misa es a las cinco... ...a las cuatro y media está el Santo Rosario... ...ahora te explico un poco si quiere... ...todos los actos que tenemos... ...a las cuatro y media está el Santo Rosario... ...finaliza la misa... ...eh... ...formamos el cortejo... ...y una vez que esté todo formado el cortejo... ...eh... ...procedemos a encender las antorchas... ...y a comenzar la procesión... ...o el Rosario de Antorcha... ...hacia nuestra parroquia... ...sobre las seis y media... ...siete menos cuartos más o menos... ...eh... ...el día uno tenéis más actos... ...la señora está allí... ...hacéis alguna misa... ...hacéis algún rezo del Rosario... ...yo te lo digo por la gente... ...que a lo mejor no puede ir día dos... ...pero puede ir día uno que es festivo... ...para verla, ¿no? ...el día uno a las doce de la mañana... ...tendremos el rezo del Ángelus... ...y un responso... ...a las cuatro y media tenemos... ...el Santo Rosario... ...y a las cinco está la Santa Misa... ...son los mismos actos... ...tanto el día uno como el día dos... ...a excepción de que el día uno... ...a las ocho y media de la tarde... ...hay una corona dolorosa. Toda la ilusión del mundo, ¿no? ...porque esto, ya te digo... ...un acto que... ...que está haciendo que la hermandad... ...se una más... ...a una parte del barrio... ...que sigue siendo el barrio... ...que es menos conocida... ...no, menos... ...menos relaciona... ...la gente cuando habla de San José Artesano... ...pues no mira de la carretera para allá... ...pero sigue siendo feligresía... ...sigue siendo barrio... ...y vais a un... ...un extremo del barrio... ...con esta... ...con esta... ...parte... ...tan bonita... ...porque... ...hombre... ...la gente dirá... ...un cementerio no es bonito... ...sí, un cementerio tiene muchas cosas bonitas... ...y mucha paz... ...y yo creo que... ...que los ajestireños... ...cada vez más... ...porque el año pasado... ...cuando regresó la Virgen del Día 2... ...había un montón de gente... ...y eso que estaba lloviendo... ...eso que estaba lloviendo... ...y yo creo que una parte... ...eh... ...íntima de la hermandad... ...muy íntima... ...que... ...que... ...hace... ...ver distinto a la cofradía... ...en un... ...en un sitio distinto... ...y con unas connotaciones distintas... ...pero con un respeto absoluto... ...y creo que la hermandad... ...lo tiene que tener... ...cada vez le tiene que gustar más... ...y al cementerio, ¿no?... ...es un acto... ...como te he dicho antes... ...es un acto totalmente distinto... ...a lo que vivimos en Semana Santa... ...ya que el llevar a una imagen al cementerio... ...a llevar a... ...a tu titular al cementerio... ...eh... ...es un... ...es una parte muy íntima de la hermandad... ...es una parte seria... ...una parte que tú ves... ...y... ...oye, cada año gusta más... ...el... ...el simple hecho de cuando ella está delante de la capilla... ...y tú te ves alguna persona que se pone delante... ...a orarle, a rezarle, a pedirle... ...es un acto de... ...de esa cercanía del feligrés hacia ella... ...es un acto muy bonito... ...es una cosa que... ...oye, que te pone los pelos de punta cuando lo ves... ...y cuando lo estás viviendo cada año... ...y cada año... ...ves que el cortejo es mayor... ...que hay más feligreses... ...que se unen más personas... ...que... ...el ver... ...cómo vuelve ella a su casa... ...con las antorchas encendidas... ...cómo le van iluminando los feligreses del camino... ...es uno... ...para mí es uno de los actos más bonitos... ...que tenemos dentro de la hermandad. Te voy a contar un chismorreo... ...tú sabes, yo he trabajado en un cementerio... ...no lo sabe todo el mundo... ...este año... ...se hace algo parecido... ...la ciudad hermana de la línea de la Concepción... ...como la Virgen... ...próxima... ...al cementerio... ...es ni más ni menos que la Virgen del Carmen... ...pues la Virgen del Carmen va a ir al cementerio el día uno... ...y regresará el día dos... ...me he acordado de que... ...de que bueno... ...que si a lo mejor ha abierto el camino Trinidad... ...y otra hermandad de otras poblaciones... ...pues han visto la repercusión que va tomando esto poco a poco... ...y entre comillas la han imitado... ...pues me parece fenómeno... ...es que estáis siendo referencia, ¿no?... ...es un orgullo, ¿no?... ...hombre, es un orgullo de que... ...cada ciudad pues lleve... ...en estos días tan señalados... ...eh... ...a sus titulares, al cementerio... ...no vamos a llevarlos a todos, pero bueno... ...alguno... ...es un acto, ya te digo, es un acto muy bonito... ...y yo invito a que se siga... ...se siga creciendo... ...en esta... ...en este acto. Allí... ...te lo cuento, porque ya estamos hablando de todo esto... ...allí va a presidir la misa del día dos... ...que es la misa institucional del... ...del excelentísimo ayuntamiento... ...y allí se pueden juntar... ...doscientas... ...bueno, doscientas fueron el año pasado con la pandemia... ...ahora este año que habrá... ...las seguidas estarán más juntas... ...pues las trescientas, cincuenta, cuarenta, cincuenta personas... ...se juntan... ...y yo espero que sea un acto bonito... ...por eso te digo... ...que habéis... ...por lo menos habéis abierto camino... ...no sé si en San Rocco, en los barrios hacen esto... ...a mí no me suena que no... ...pero... ...si... ...la Trinidad marca paso... ...pues es un orgullo, ¿no?... ...total... Sí, la verdad que sí... ...creo que, no sé si es en San Rocco... ...como bien tú dices... ...llevan a un crucificado... ...no estoy muy seguro... ...pero, oye, si hemos marcado un paso... ...yo sigo animando a que siga creaciéndose en otras ciudades. ...y sobre todo el orgullo... ...de entrar a la capilla del cementerio... ...y ver las dos impresionantes fotos... ...que hay allí... ...en tamaño grande... ...muy grande... ...tanto de María Santísima de la Trinidad... ...como... ...como de nuestros tres caídas... ...que está allí... ...a mí mismo... ...de verdad, como hermano de la corporación... ...yo cuando voy... ...sería uno de orgullo, ¿no?... ...es que... ...eso sí es verdad... ...que está llegando al corazón... ...una hermandad que le ha costado muchísimo trabajo... ...llegarle al corazón a la gente de la herdera... ...porque le ha costado mucho trabajo... ...pues vamos a ser realistas... ...será por la distancia... ...será por muchas cosas... ...pero... ...pero un orgullo de que se vaya acercando... ...a los sitios más íntimos de las personas... ...porque... ...el cementerio es un sitio muy íntimo... ...hay gente que... ...tiene enterrada ya a sus familiares... ...sus padres, sus madres, sus hermanos... ...y bueno... ...y esa relación con la hermandad... ...hace... ...tener una relación distinta... ...y que tú la veas distinta la hermandad... ...de como tú la veías antes, ¿no?... ...sí, se ve bastante distinto... ...bien... ...como bien sabes... ...están los dos... ...los dos cuadros de nuestros titulares... ...junto con el de nuestra patrona... ...y Jesús de Medina Celis... ...fue un acto que se hizo el año pasado... ...junto con el ayuntamiento y el consejo local... ...de... ...de... ...exponer nuestros cuadros allí... ...y que estuviesen siempre presentes... ...la hermandad, sí... ...la hermandad va creciendo poco a poco... ...como bien sabe... ...durante este año también hemos nombrado... ...hermanos honoríficos a instituciones penitenciarias... ...también tenemos los actos dentro de prisión... ...y siempre intentamos colaborar con el más necesitado... ...ayuda de... ...de la corporación... ...toda... ...pero también un... ...es que como un amigo mío yo lo tengo que ver hombre... ...también un pellizcazo, un gordo de Ángel Martínez... ...el consejado de... ...de cementerio... ...que es un enamorado de la hermandad también... ...y que... ...y que ayuda bastante ¿no?... ...tener... ...tener muy buenas relaciones con el consejado... ...ayuda bastante ¿no?... ...si él nos facilita... ...nos facilita mucho esta labor que realizamos... ...al que tenemos que agradecer todo el apoyo que nos... ...nos brinda cada vez que vamos a hacer esta... ...este solemne traslado... ...junto con el personal del cementerio... ...que están siempre pendientes... ...durante los dos días... ...o los días anteriores al traslado... ...de que todo esté acorde a... ...para realizarlo. Bueno, animar a la gente de Ajeciras antes de irnos... ...que vaya... ...el día uno... ...que acompañe a la señora ahí al cementerio... ...que estén durante los dos días... ...que podrían ir a verla... ...que el día dos podrían ir a verla... ...y acompañarla después por la tarde... ...hacia su casa aquí... ...en la parroquia de la Santísima Trinidad ¿no?... ...sí... ...se invita a toda la... ...a toda la feligresía... ...todo el pueblo de Ajeciras... ...todo el que nos quiera acompañar... ...eh... ...que no se pierda este acto... ...que es un acto muy solemne... ...es un acto muy bonito... ...y... ...y oye... ...toda compañía que tengamos... ...en que viene mal... ...pues ya hablaremos después ya... ...de Semana Santa y de cosas... ...cuando llegue la fecha... ...pero de momento... ...juán que allí estaremos... ...intentaremos ir el día dos... ...a la vuelta... ...porque el año pasado lo grabamos... ...y fue una preciosidad... ...vamos, yo disfruté mucho... ...y bueno... ...y como estoy en mi casa... ...que estoy con mis amigos... ...pues no hay problema... ...y ninguno... ...así que... ...toda la suerte del mundo... ...que sigáis por este camino... ...y que sigáis llevando a la Virgen de la Trinidad... ...a uno de los sitios más íntimos... ...para los ajestireños... ...como es su cementerio... ...el cementerio antiguo de... ...de la Argentina... ...muchas gracias... ...pues allí nos veremos... ...te esperaremos como el año pasado... ...y lo que te digo siempre... ...que aquí tienes a tu casa... ...y a tus amigos para lo que te haga falta... ...pues muchas gracias Juan... ...y a tus amigos para lo que te haga... ...y a tus amigos para lo que te haga...